Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Bueno, hoy me ves el pelo así porque me he intentado hacer unas ondas con la plancha, pero yo soy una abnegada para hacerme ondas con plancha. No me sale, lo siento. Y mira que se ve fácil, eh. Y llevo años con la plancha, eh. No hay manera. Hoy os traigo un look, un look en tonos, eh, Cooper, en tonos así, pues como cobrizos y tal, que es un look que pega con un montón de color de ojos, en azul queda precioso, en marrón miel también, y en verde también, o sea que es un look super chachi piruli. Lo voy a hacer con esta paleta que no le estoy dando mucho uso, la verdad, la Honey de Eye Hair Makeup, que tiene unas sombras preciosas, hay algunas que pigmentan mejor que otras, también os lo tengo que decir, pero las dos que voy a usar van a pigmentar muchísimo porque me las oache el otro día otra vez, y voy a usar esta de aquí, sí, esta y esta. A lo mejor uso un poquito de esta y alguna de estas para transiciones, ¿vale? La que a mí me flipó fue esta, cuando compré la paleta que se llama Flora, pero es bonita, pero no pigmenta todo lo que a mí me gustaría que pigmentase. Pero bueno, que no me enrollo más, me he traído todas las brochas que tengo, todas chicas. Deciros que estoy encantada con el tinte de Mercadona, me gusta mucho. No sé si probar, que es un poco más clarito, el 8.43, 8.40 no sé si existe, lo miraré, pero bueno, que este el 7.40 de verdad, muy guay como aguanta, de verdad, me he sorprendido mucho, mucho. Voy a usar varias cositas, tengo aquí, ya me lo he preparado, me he traído bronceador e iluminador y voy a usar la brocha, ahí, la esponja de Mercadona, la que es así, con pelillo, que ya no tiene pelillo. Vamos a empezar, me voy a poner la prebase y como prebase voy a usar otra vez esta paleta que vamos a usar esto para hacer el bronceador, ¿vale? Voy a usar esta sombra, este corrector para sellar, bueno, para poner de base de sombras. Voy a acercarme como siempre, voy a coger, ¡ay, que me mancha el tío! Bueno, chicas, estoy súper contenta porque hoy es domingo, va a llover, pero todo y eso, cuando estamos en casa, pues no pasa nada. Porque estáis súper contentas todas de que suba vídeos, ostras, me pego un pellizco con el pliegue este en el dedo, ¡oh, me he hecho daño! Estáis súper contentas todas, estáis súper guay, me escribís comentarios súper preciosos y que me gusta mucho y que estoy muy contenta de verdad con vosotras. Sois la leche. Y aquí estamos, pues nada, haciendo looks. Y hablando de Honey, que Honey es miel, me he hecho una mascarilla hoy con miel. Así, a palo seco. Me he exfoliado la piel con un exfoliante que tengo de MAC, que no le doy uso y que ahora estos días le voy a meter caña para... No lo voy a usar cada día, evidentemente, pero le voy a meter caña para que no se me estropee. Eso, como base, el corrector este que continuaremos usando, ¿eh? Me voy a sellar, no, porque este corrector, pues no necesita sellado. La verdad, queda muy bien. Y vamos a empezar ya con el look. Pues eso, que me he hecho una mascarilla, me he puesto miel, me la he dejado media hora y me la he retirado con agua calentita, bueno, agua tibia. Maravilloso, deja la piel, muchachi, piruli, Juan Pelotilla. Se me ha metido algo en el ojo. Oye, la máscara de pestañas de Mercadona es la bomba, la bomba, la bomba, porque cuesta de irse, ¿eh? Cada vez que me la pongo me cuesta desmaquillarme. Bueno, vamos a hacer transición, no me enrollo más, que me enrollo mucho. Y voy a hacer transición con esta sombrita de aquí. Y esta, que se llama Honey Jet, es que no sé qué se me ha metido en el ojo, que me pica una pestaña. Pues eso, chicas, que la máscara de pestañas de Mercadona, de la nueva colección, es la leche. La leche. Cojo el espejito y ya sabéis que siempre me gusta hacer transición y luego la repas. A mí estos colores me gustan mucho. Los colores que voy a poner hoy son unos colores que quedan muy bien. Ya os digo, para ojos azules quedan preciosos. Para ojos color marrón quedan muy bonitos. Y los que son color miel, como Mews, marrón miel, pues la verdad es que le resalta también bastante el color. Seguimos. Decidme, chicas, en comentarios, paletas, que sepáis o me comentáis, que tengáis, que os gustaría que hiciese look. Porque tengo una aquí, en el coco, con la Visionary, la que usé el otro día para los lilas, que no son tonos lilas. Es los tonos que tiene la paleta, pero no son tonos lilas. Vale, ya tengo la transición. Y para darle más intensidad a las sombras voy a usar otra vez el Long Lasting de Kiko. Este, que es el tono 47. Fiaros de mí porque no enfoca. Que es un tono muy bonito. ¿Es el 47? Sí, vale. Y lo voy a poner por todo el párpado, ¿eh? Por todo el párpado. Así. Y no toca más. Estas sombras, de verdad, de así, de tipo stick, no os digo. Estas de Kiko, lo bueno que tienen es que resbalan muy bien, pero después se secan enseguida. Pero resbalan muy bien. La de Leticia Well, le cuesta un poquito más rebalar, pero también dura la leche. Tengo esta también de Winnie, que usé el otro día, que la verdad es que está súper chachi piruli. No sé qué me pasa en el ojo, que me molesta mucho. Como si tuviese una cosa ahí clavaica. Vale. Pues ya me he puesto el 47 y vamos a hacer el look de ojos. Como os he dicho, voy a usar esta de aquí y esta. Hoy voy a hacerlo diferente. Voy a usar esta por todo el párpado y encima le voy a poner esta en la V externa. Vamos a ver. Voy a coger esta brocha y a coger la sombra Melissa, con dos S. Cojo el espejito y la aplico. Buah. Así con la sombra esta debajo. Queda súper guay. Se coge, se adhiere, vamos. ¿Cómo no está escrito? Esta paleta le vamos a dar más uso, ¿eh? Porque no le estoy dando todo el uso y hay que darle caña. ¿Veis como yo sabía que tenía algo? Verás. Es que están limpiando la habitación. Voy a coger para el otro ojo. Voy dando toquecitos flojito. Chicas, pues nada, que la cámara, pues eso, que me da mucho coraje. Pero ahora de momento, pues no me voy a comprar ninguna cámara con el móvil. La verdad es que me va muy rápido. Es muy práctico. Y he descubierto esa aplicación que puedo unir dos vídeos por si se me cortase, como el otro día. Que no sé qué le pasó a la cámara, que no sé qué le pasó a la cámara, debería entrar algo. Lo pongo en moto avión cuando estoy grabando. Ay, perdonad, es que me degusté ya. Mirad, qué bonito. Y yo creo que me entró una llamada, no lo sé, y por eso se me cortó. ¿Vale? Queda bastante anaranjado. Pero bueno. Así. Y así, lo subo un pelín. Ya sabéis, párpado encapotado, lo subís un poquito más, ¿sí? Vale. Ahora voy a coger, voy a poner la otra sombra en la V externa. Vamos a coger esta de aquí, que la he lavado, pero se ha quedado, el look de ayer, la de ayer, se ha quedado azul. Es que las sombras son cañeras. Voy a coger la sombra Honey Bee. Esta sombra es oscurita, pero tiene un destellito, ¿veis? Como rojito. Es precioso. Y queda muy bonita. Vamos a coger sombra. El señor está pulsando la de esto, la alfombra. Como arranota, porque después si pasa... bueno, no. Vamos a perdonárselo porque no pasa nada por la calle. Es que se me va... se me desenfoca un poco. Así, hacemos así, y así, así, y así. Después ya sabéis que limpiamos con la toallita. No hay problema. Cojo bastante porque quiero que se marque mucho. Y lo llevo casi hasta la mitad del parcado, ¿eh? Pues yo ayer el look que me hice en azules... Pues nada, estuve todo el día con el look. No me lo quité al final. Estaba yo divina aquí en casa. Divina de la muerte. Un look solo con esta sombra. Tipo smokey. Así, y así. Así, y así. Un poquito más. Pues eso, os recomiendo mucho, chicas, que os exfoliéis y después os hagáis una mascarilla con miel. Divina. Va muy bien para las pieles con granitos, para las pieles sensibles. Estaba yo informándome. Y así. Ahora lo quitamos este corte, ¿eh? Vamos a darle otra vez con la sombra de transición. Y quitamos el corte este. Lojito, ¿eh? La verdad es que se trabaja muy bien. Así. Me voy a llevar un poquito la sombra hasta aquí, de transición, para que no se vea esto tan despoblado. Limpia parabrisas, venga. Qué bonito. Qué bonito. ¿Dónde está aquí? ¿Vale? Limpiamos, como siempre. Me repito mucho, pero es que siempre, chicas, practicar. Practicar, practicar. Mirad qué sombra más bonita. Y ahora... Limpio. Limpio. Voy a quitar. Porque después me pondré la... ¿Veis? Ahora, para darle un poco más de luz, en la parte de aquí, me voy a poner un poquito de la Beige Wax, que es esta de aquí. Lo voy a poner con el dedito chiquitín. Que me iba bajo otra sombra. Pues esta paleta tiene unos colores... Ahora me limpié. Mirad, chicas, ¿oís? Están avisando que la gente... Que están recordando que no está permitido salirse de casa, excepto causa de emergencia. Como hoy es domingo, supongo que dicen que hay un montón de gente multada. La gente está loca. Está loca, perdía. Vale, chicas, pues nada. Y ahora vamos a hacer el liner, ¿sí? El liner lo voy a hacer con un lápiz que también me gusta mucho. Low Cost. Que es un color precioso que lo he repuesto. Tengo aquí un trocito que lo voy a usar. Que es el... Este de... Teddy. El Teddy de Essence. Se llama Teddy. Y imita al Teddy de MAC. Mirad, chicas. Tengo este aquí. Que me lo puse. Lo que pasa es que no sé yo. Le voy a sacar un poco de punta. Pero no me deja sacarle punta. Entonces voy a usar... Me voy a olvidar de este. Esto lo voy a usar para hacer de base de sombras en otro momento. Y voy a usar el entero. Estos lápices son unos... No llega a dos euros. Y son una maravilla. Mirad. De hecho el liner. ¿Veis? Están avisando de que la gente no salga de casa sin causa justificada. Como hoy no abren las tiendas de alimentación. Solo abren las farmacias. Pues eso. Que la gente no salga de casa. Pues ayer estaba yo mirando Instagram. Fotos. Y me daban ganas de volver a maquillarme. Pero digo... No, no te pases. Que ya te estás pasando. Se está despidiendo alguien. Espero que de casa en casa. Vale. Y ahora vamos a hacer la waterline. La waterline... ¿Qué hago? ¿Me la hago oscura o me la hago clara? ¿Me la hago oscura o me la hago clara? No lo sé. Me la voy a hacer con... Esperar si encuentro un lápiz. Así guachi. En tono así cobrizo. Que tengo. Pero aquí no. Cachi. Cachi. Esto es de Essence. Wow. Chicas. Esto es de Essence. Es una sombra. Wow. Esto es para hacer aquí. Fantasía pura. Oh. Qué chulo. No me acordaba. Oh. Mirad. No sé si se ve. El efecto este que... Uy. Que me ha salido aquí un pegotillo. ¿Veis? Qué bonito. Esto... Si no, viadlo, eh. Si no tenéis nada así. Mirad. Así lo uso. Qué bonito. Y ahora vamos a ver si encuentro eso. Pues un lápiz. Si no, me voy a poner, chicas, el... El... El lápiz que... Bueno, el... El 47 me lo voy a poner en la waterline. Que es un tonillo así. Y esto también sirve, eh. Para la waterline. Los long lasting. Y aguanta muchísimo, eh. Lo que pasa es que yo no me lo suelo poner por las lentillas. Porque se me manchan. Y ahora en la parte de abajo. Voy a poner una sombra. Voy a hacer. Una sombra también, pues eso. Rojiza. Ya sabéis que me gusta. Me gusta poner sombras rojizas. Voy a poner la que he puesto. En todo el párpado móvil. ¿Sí? Esta. Mirad. Otra vez las gaviotas. Yo flipo. Aquí no se oyen nunca gaviotas. Estos que vienen a buscar alimento. Es flipante. Chicas. Las cosas que están pasando son alucinantes. Me veo muy oscura. Pero es que está muy nublado. Me voy a hacer un poquito más de raya. Bueno, de raya. Vaya, ya me he pasado. Es que si esto se funde, se funde, se funde. No puede ser. Me he manchado. ¿Veis? Me he ido para abajo. Pues nada. No pasa nada. Toallita en ristre. Y marco otra vez el liner. Me voy a poner un poquito más de sombra. Para marcar un poquito la parte de abajo. Y voy a hacer una cosa. Vamos improvisando. Según vamos haciendo. Me voy a poner el long lasting. Aquí. Con cuidado. ¿Veis? Para darle luz. Y aquí. Y ahora. Voy a coger el TED y lo voy a poner en el último tercio. No sé si me cogerá. Como ya he puesto el otro. La otra mitad, perdón. En la otra mitad del ojo. Yo es que me entretengo mucho con los looks. No sé por qué. Soy así. Vamos al rostro. Acabamos después los ojos. Vamos a poner la base. La base la voy a poner. Hoy me he traído la esponja de Mercadona. Que ya la tengo húmeda. Pasas que esto se seca enseguida. Es como una microfibra. Y voy a poner esta base que me he traído. Esta de Frish and Fit. De Essence en el tono 20. Así que me queda un... Vamos a precorregir. Por Dios. Primero precorregimos. Precorregimos. Voy a poner esta. Mezclada con este. Este con este. Mezclado. Otra vez. Es por su seguridad. Mossos de escuadra. Es su... Por su... Uy. Que se me ha quemado la imagen. Es por su... Por su bien, mamá. Y mira que ahora duermo. Porque ahora dormir duermo, ¿eh? Lo que pasa es que... Me está costando hacer el loco con los horarios. Quiero decir que ahora que yo podría... Pues irme a dormir más tarde. Ay no, me cuesta. Yo sigo con mis rutinas. Del fin de semana normal. De... No sé. ¿Veis? Vamos a corregir las rojejes. Con el verde. Ya está. Ahora la base. Ahora sí que sí. La base. La Fresh and Fit. De Essence. Voy a coger. Me voy a poner con el dedo. Porque si no, la esponja absorbe mucho. No me... Hoy menos me voy a poner el flequillo. Me voy a dejar así el pelo, ¿vale? Porque lo tengo así un poco todo loco. Y voy a poner un poquito más. Venga. Claro que sí. Que después la esponja... Bueno, aunque esta no absorbe mucho. También es verde. Hoy... Frente al descubierto. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Si veis purpurina en mis labios es que me he puesto el bálsamo con brillito, con purpurina de Leticia Uell, ¿vale? Ya lo tengo aquí y me lo pongo siempre. Intento ponérmelo antes o durante el maquillaje. Esta esponja lo bueno que tiene es que no absorbe mucho producto. Pero es un poquito difícil de trabajar. Quiero decir que no la deja... Tienes que trabajar mucho la base para que te quede uniforme. Bueno, vamos a ponerlo así ya directamente. Creo que ya no está. No quedan ya de estas esponjas de Mercadona. Creo, vamos. Pues nada. Me gusta cómo huele esta base por eso. Veis, al poner el precorrector, como es que no se me nota tanto, tanto como otras veces. Yo siempre tengo rojo alrededor de las aletas de la nariz. Y bueno, ayudamos un poquito a... Y así usamos esa paleta, ¿no? Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de sellar, vamos a usar el tono oscuro para marcar un poquito lo que es el rostro, ¿vale? Para contornear, para hacer el contouring. Yo lo voy a coger con la brocha. Voy a coger producto. Y lo voy a ir aplicando así. Poquito a poquito, ¿vale? ¿Veis? Que se va notando un poquito. No es un color muy oscuro, pero va bastante bien para hacer esto. Para las que somos así más claritas, pues está chachi. Ahora sellaremos todo un poquito, ¿sí? ¿Veis? Pues cojo. No es rojizo como el de... Que tengo de W7, que por cierto lo voy a tirar porque hace mucho tiempo que está abierto y... Y me da yuyu. Y una vez que me lo puse hace un tiempo, me salieron unos granitos. ¿Veis? Y yo cojo. Esto es para que aguanta mucho más el maquillaje. Si tenéis un evento, chicas, pues vais poniendo... Yo que sé, por ejemplo, el colorete. Pues ponéis colorete en líquido y colorete en polvo. O en crema. En crema o en polvo. Esto, el bronceador, pues eso. En crema y después en polvo. Y así os va a aguantar muchísimo más todo el maquillaje todo el día, ¿vale? Más impecable. Pero bueno, eso en el día a día también, si queréis. Lo que pasa es que, bueno, representa que ahora también estamos comentando looks para celebraciones y eso. Ahora cuando ya se puedan hacer las comuniones, las bodas, los bautizos... Me voy haciendo el óvalo para cortarme un poquito el rostro, ¿eh? Ahora aplicaremos. Claro en las zonas que queremos resaltar. Vaya, 25 minutos. Al final se me va a acabar cortando. No, bueno. No pasa nada porque ahora ya hemos encontrado la técnica. ¿Veis? Queda muy bonito. Y como esta base es muy clarita, pues así le doy yo volumen al rostro. Venga. Ahora ya tenemos la zona oscura definida. Y ahora vamos a hacer la zona clara. Voy a intentar trabajarlo con este de aquí más clarito. Con el... Con la... Ay, pues muy bien. Con la esponjita. Ya os dije que se fundía muy bien con el dedo. Pero bueno, con la esponjita no está nada mal. Bien. Se trabaja bien. Con la esponja esta de Mercado. Nunca lo había hecho con esta esponja, la verdad. Y yo hago así porque quiero que no se me vea la nariz estrecha. Porque yo ya la tengo estrecha. Y con el oscuro, mirad, le voy a dar un toquecito aquí para como acortar la nariz. Así trabajamos lo que es el... Las dimensiones y eso. La verdad es que me está gustando mucho este corrector, ¿eh? Así, tan clarito. Y si queremos, pues damos un poco de claridad también a esta zona de aquí. ¿Vale? Guay. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora lo sellamos todo con polvos. ¿Sí? Flojito, suavecito, pero con polvos. Y después le ponemos el producto en polvo. El que toque, pues... El... Pues le ponemos el... El contorno, el bronceador en polvo. El... A ver. Que me he caído toda la brocha. Todas. Voy a trabajar con esta brochita. Cojo el polvo. En la ojera no le voy a dar mucho porque no me hace falta ahí. Pero voy a ir dándole, así muy suave, ¿veis? Es que la estoy rozando la piel. Así. Para sellar lo que hemos puesto. No me he acordado de ponerme el colorete en crema. Pero bueno. No pasarles. Vale. Ya he sellado. Y ahora voy a poner los productos en polvo. En este caso, voy a poner el Honolulu como bronceador. Me lo he traído. Cojo la misma brocha, ¿eh? Como ya he sellado. Y muy suave. Pues hago... Por donde lo he trabajado. Quito exceso porque pigmenta mucho. Estoy mirando, que no me mire nadie. Y bajo. Con lo que me sobra. Y si no, cojo más. Ya sabéis. Voy a coger una miaja más. ¿Vale? Genial. Y ahora vamos a trabajar el tema del colorete del iluminador. El tema del colorete. A ver cómo lo hacemos. Porque ahora yo me esto... No me voy a poner en crema. Lo tenía que haber hecho antes. Caca de la vaca. La has cagado. Pero bueno. Ya sabéis. Cuando hemos puesto el producto en crema. Ponemos con un... Por ejemplo. Un... Labial cremoso. Que nos vaya con el tono. Pues con la esponjita también igual. ¿Vale? A toquecitos. Y después sellamos. Y ponemos el que es en crema. Ay, en polvo. Perdón. Voy a ver qué colorete tengo por aquí. Yo que le pueda dar aquí. Que no me traigo ninguno. Ay, qué maja soy. No sé si usaré este. ¿Este le va o no le va? Iría uno en naranjas. Ah, otra vez voy a usar el de ayer. Pues sí. Voy a usar el de ayer. ¿Por qué no? El de Winnie. Que le va muy bien también. Que es el tono... No lo me acuerdo. Cero, cero, no sé qué. Es que no lo veo. Y es este de aquí. Lo voy a usar. Pero primero voy a poner mi iluminador. Me voy a poner de iluminador. Primero, este de Essence que me compré de descatalogados. Que es este en rolón. Y me lo voy a poner aquí. Así. Voy a coger del rolón yo. Que no me fío un pelo. Bueno, que va. Venga, va. Arriesgando. Así. Después voy a poner otro, ¿eh? No lloréis. Pero quería usar este. Este va con un poquito rarín. Rarín, ¿eh? No sé. Va raro. Es una cosa extraña. No sé. ¿Lo veis? Yo no lo veo. No. Esto va extraño. Extraño, extraño. Esto no veo yo. Que vaya muy bien. No sé. Y ahí lo iremos usando. Y ahora voy a poner uno que tengo aquí por estrenar. Que yo esto no lo estreno. Son unos polvos iluminadores tipo polvos sueltos. Son estos de aquí. Son de una cajita. ¿Veis? Lo podéis abrir así. Le ponéis los agujeritos que queráis. Y ahora lo voy a poner aquí. En la tapa. Es este de aquí. Y ahora voy a coger y lo voy a poner con la brochita esta. Que ya sabéis que me gusta mucho usar. Vamos a ver esto. Oh. Que bonito. ¿Y por qué no lo he usado yo esto antes, María del Carmen? Por lo bonito que es. Es muy fino. Muy fino. Voy a poner más. Venga va. A tope de color. Ala. Oh my God. Qué chulo. Pero es como un tono rosadito. Oh. Qué bonito. Oye. Cómo me mola. Hay unos así de este estilo. En. En Makeup Revolution creo. Mirad. Me lo pongo por las galtillas. Por las mejillas. Porque quiero después poner el colorete. Y el colorete es mate. Y yo quiero shime. Así. Aquí. Aquí. Y aquí. Claro que sí. Veis. Cojo lo que me queda. Ala. Venga. A tope de glow. Oye. Pues me ha molado mucho esto. Me lo voy a dejar aquí. Para ir usándolo. Y ahora voy a coger el colorete. Claro que sí. Guapia. Mi super brocha de essence. Que me encanta para poner colorete. Cojo el producto. Quito el exceso. Qué bonito queda. La mezcla. Guau. Me encanta. Uy. Uy. Me encanta. Con esta brocha. Si la tenéis. De verdad. No hay ni un colorete que quede mal. Todos quedan bien. Porque trabaja súper bien el producto. Pelo suelto. Yo estas tengo dos. Y es la que más me gusta para aplicar los coloretes. De verdad que sí. Cuando son muy pigmentados. Esta. Y ahora estoy últimamente con la de Mercadona. Para los que no son tan pigmentados. Ahora con el otro lado. Le quito los cortes. Hala. Ya estoy aquí. Ya soy Heidi. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Venga. Tope guapo. Me ha encantado. Vamos a poner el iluminador. Como iluminador. Voy a usar una sombra. ¿Vale chicas? También podemos haber usado una sombra. Como iluminador. De la paleta. Porque tiene. Algunos que son muy bonitos. Por ejemplo. Tiene este. Que como iluminador. Nos hubiese servido tan bien. Es suave. No es muy pigmentada. Y no se podíamos poner como iluminador. Perfectamente. Y ahora lo voy a poner en el arco de la ceja. Venga. Vamos a poner este que he dicho. Bueno. Hay este otro. El Honey Sucli. Pero es más blancucho. Entonces prefiero poner este. Que no es tan blancucho. Aquí. Mirad. Qué diferencia. Poniendo esto en el arco de la ceja. Mirad. Qué diferencia. Y le vamos a poner una mejilla. Aquí. La puntita de la. De la brocha. Aquí. Vale. Vale. Voy a sellar. Todo. Voy a ponerle. El flus flus. Voy a poner otra vez el de Mercadona. Ya sabéis que le estoy dando caña. Porque hace días que lo tengo abierto. Así. Dejamos que se seque. Y. Me está escribiendo una amiga. Y ahora. Voy a hacer las cejas. Como siempre. Hoy sí que. Las cejas se tienen que hacer. Porque. Hoy voy con la frente al aire. Ya veis. Con mis bucles. A ver. Este me está dorando. Así. Veis. Le hago la forma de abajo. Y después la de arriba. Vale. La de abajo. Le doy forma a la ceja. La que le hace falta. Que no tiene. Y la de arriba. Y máscara de pestañas. Máscara de pestañas. Me voy a poner. La que tengo aquí. La de Mercadona. Ya lo sabéis. Que hace unos pestañones. Que te mueres. Si nos rezamos. Las pestañas. Aún quedaban más guay. Es que me van entrando mensajes. Vaya tela. 36 minutos. Pestañaca. Guapa. Guapa. Mirad. Es que me encantan estos colores. Y esto en un ojo azul. Chicas. Ay. Mirad la forma. Esto de que he hecho así. Ay. Qué bonito. En ojos azules también. Ala. Ya me he manchao. Qué maja. Bueno. Ahora me lo quito. Me ha gustado mucho el polvo este. Iluminador. Chicas. Si os rompe algún día un iluminador. Una sombra así. Con. Con esto. Con. De este tono así. Tipo iluminador. Chicas. Trituradlo bien. Y haceros unos polvos estos. Iluminadores. Por favor. Si os rompe una sombra. Os podéis hacer un iluminador perfectamente. Y ahora vamos a los labios. Es que se me ve aquí el flequillo así. En los labios me voy a poner una mezcla. Me voy a poner una mezcla de. Es que no sé cómo ponérmelos. Quería mezclar estos dos. A ver qué tal. Me voy a poner primero el fijo este. Que es súper guay. Me lo envió. Este me lo mandó Nazaret. Que es el Gloss Revolution. En el tono 1. Es un color precioso. Y después encima me voy a poner este más. Este huele a chuche. Sí. Huele a chuche. Me encanta. Porque con la punta. Os podéis definir. Lo que es la forma del labio. Vale. Me gusta como queda. Pero ahora con el marrón. Me lo voy a secar. Pero ahora con el marrón. Seca rápido. Por eso. Mirad los ojos chicas. Obviate la cagada. Pastiforrio. De la máscara de pestañas. ¿Dónde tengo para quitarlo? No tengo el cepillito esto con gupillón. Pregunto. Sí. Cuando se seque. Os dais con el gupillón. Desolla un poco. Pero si no. Cogéis un bastoncillo. Es que me estoy desoyendo el ojo. Un bastoncillo. Este es el labial de Leticia Güell. También. Este es el tono 02. El perfect color. Y lo voy a poner encima. Voy a experimentar. ¿Veis? Lo aplaco un poco. Me gusta cómo queda. No se ve tan, tan, tan fuerte. Me gusta. Y ahora encima. Para darle glamour. Le voy a poner este iluminador así al medio. Al medio. Esto es raro, ¿eh? Esto es raro, raro. Para darle un poquito de... ¿Veis? De luz. Me gusta, me gusta. Qué bonito. He de reconocer que estos colores son los que mejor me van. También. A mi... A mi color de ojos. Vale. Pues ya está, chicas. Este sería mi aportación. Mi look. Con la paleta Honey. Pero bueno. Lo puedes hacer con cualquier paleta que tengas tus colores. Ya os digo que queda muy bonito. Para... Para mí hacer así. ¿Vale? Para que me veáis bien los bucles. Muy bonito. Para colores... Ojos azules también. De verdad. Ojos verdes también quedan muy bonito. Pero... Bueno. Que me ha flipado. Me ha gustado mucho. La paleta está muy guay. La voy a dejar aquí para hacer más looks. Decime si tenéis alguna paleta que os haga gracia. Que haga más looks. De las de reloj a dead que tengo. Y eso. Y así vamos haciendo. ¿Vale, chicas? Pues nada. Que os espero que os haya gustado el vídeo. Que si os ha gustado ya sabéis. Delito hacia arriba. O sea, suscribiros al canal. Y sobre todo dadle a la campanita. Si queréis que os avise cada vez que suban vídeo. Pues nada. Yo me voy. Y os mando un besazo muy fuerte. Chao.